Música Carnaval Es hora de la fiesta. Llegó el carnaval. ¿Papá? Hizo una máscara para Musti. ¡Es maravillosa! Exclamó Musti de forma entusiasta. ¿Puedo probármela? Preguntó. Por supuesto, dijo su padre. Toma. Estás listo para juntarte con tus amigos. Sí, pero primero debo mostrarla a mamá. Rió Musti. ¡Adiós, papá! Gracias por esta hermosa máscara. ¡Yu-hu! Mamá se dio vuelta y gritó. ¡Aaah! Entonces empezó a reír. ¡Casi no te reconozco! Dijo. Tu máscara es fantástica. Ahora iré donde mis amigos. Dijo Musti. No vayas muy lejos, Musti. La cena ya está casi lista. ¡Estaré cerca! Prometió Musti. Mamá le dio una gran sonrisa. Musti salió a buscar a sus amigos. ¡Oh! ¡Miren! ¡Es la señorita tortuga! ¡Hola! Gritó Musti. ¡Hola! Respondió la señorita tortuga siguiendo su camino. De pronto, se detuvo de manera abrupta. ¿Quién eres? Pregunta. ¿No me reconoces? Preguntó Musti. ¡Oh! ¡Eres tú! Rió la señorita tortuga. Mi papá me hizo esta máscara. Es maravillosa. Me encantaría tener una así. Solo tengo una. Dijo Musti lamentándose. ¡Qué lástima! ¡Tengo una idea! Exclamó Musti. Vayamos rápido a mi casa y hagamos otra máscara para ti. Y Musti salió corriendo. ¡Oye! ¡Espera! ¡No tan rápido! Pero Musti se fue muy rápido como para escuchar a la señorita tortuga. Se fue tan rápido que ya estaba en casa. Tomó la máscara de la puerta y corrió de vuelta. ¡Mira lo que te traje! Dijo Musti muy entusiasta. ¡Me encanta! Rió la señorita tortuga. ¡Gracias! Dijo la señorita tortuga. ¡Ahora yo también tendré carnaval! Y nuestros dos amigos se fueron felices a ver al señor conejo. ¡Hola! Gritaron juntos. El señor conejo se dio vuelta, gritó y se metió rápidamente en su cueva. Un momento después, sacó su nariz. ¡Hola! Dijeron Musti y la señorita tortuga nuevamente. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Preguntó el señor conejo con ansiedad. Al ver su cara de susto, nuestros amigos se echaron a reír. ¡Somos nosotros! ¡Musti y la señorita tortuga! ¿Ustedes? Tartamudió el señor conejo. ¡Vaya! No los reconocí para nada. ¡Se ven impresionantes! ¿Tienen una máscara como esa para mí? Preguntó. Así nos divertiríamos juntos. Solo tenemos estas dos. Dijo Musti. No pensamos en ti. ¡Qué agradable oír que se olvidaron de mí! Dijo el señor conejo muy desilusionado. ¡Musti! ¡Hora de comer! ¡Mi mamá me está llamando! Dijo Musti. ¡Me tengo que ir a casa! ¡Es hora de comer! Pero primero quiso hacer una cosa. ¡Toma! Dijo Musti. Te puedes quedar con mi máscara. Así tú también tendrás carnaval. Y Musti se fue a casa con satisfacción. Hoy había dejado a sus amigos muy felices. nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.